Ayer el INDEC publicó los datos de pobreza de Bahía Blanca del segundo semestre del año pasado y para Bahía Blanca dieron un aumento. En el segundo semestre el porcentaje de la población bahiense que estaba por debajo de la línea de pobreza era de 35%, ¿no es cierto? Con más precisamente 35,2% que viene a representar unos 112.000, 113.000 personas en Bahía Blanca. ¿De cuántos habitantes estamos hablando para tener esa cifra de los habitantes que serían pobres? Sí, de una población de más o menos 320.000 personas que estima el INDEC. Y a nivel nacional también hubo un aumento de la pobreza y se estima que de la población total de casi 46 millones de personas hay 19 millones de personas pobres en todo el país. Y a nivel, como se llama, nacional, hay 5,5 millones de indigentes, ¿no es cierto? Es decir, personas cuyo ingreso no alcanza ni siquiera una canasta básica alimentaria básica. Recordemos que la línea de pobreza está determinada por todos los hogares donde los ingresos totales de la familia no alcanzan a cubrir una canasta básica total que incluye alimentos y algunos servicios básicos. Y en cambio la indigencia es cuando ya no se puede cubrir ni siquiera una canasta básica alimentaria y alimentaria. Si tiene que hacer un historial de cuánto fue la pobreza en Bahía Blanca en los últimos años, ¿hoy estaríamos peor? Sí, por lo menos en la serie desde el 2016, que es cuando arrancó la nueva gestión del INDEC, este es el dato más elevado, ¿no es cierto? Si tomamos el periodo más bajo de estos últimos 8 años, que fue en el segundo semestre del 2017, bueno, claramente vemos una tendencia muy negativa, decreciente de la pobreza, con altibajos, ¿no es cierto? No lineal, pero con idas y vueltas ha ido aumentando la pobreza, hasta llegar a este 35,2%. Es el dato más alto que tenemos desde el 2016. ¡Gracias!